Ansiedad De tenerte en mis brazos Mucinando palabras de ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mi pensamiento Mi lágrima sombra que caen al mar Y el ecuador me sigue Desde el lamento Hace que estés presente En mi soñar Tal vez esté llorando Al recordarme Y estrechen mi retrato Con frenesí Y hasta tu oído llega La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Música Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad De tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando Mi pensamiento Mis lágrimas sombra Que caen al mar Y el eco adormecido Desde el lamento Hace que estés presente En mi soñar Tal vez esté llorando Al recordarme Y estrechen mi retrato Con frenesí Y hasta tu oído llega La melodía salvaje Y el eco de la pena De estar sin ti Al recordarme Y el eco de la pena Gracias.